Bienvenidos a este nuevo programa del ciclo perfiles y luces de Telemar. En esta ocasión, nuestros compañeros, nuestros presentados de hoy, nuestros invitados de hoy nos van a ayudar a tratar de ilucidar un poco cómo es eso de la función pública, o sea, en qué consisten los congresos, para qué sirven los gobiernos municipales. Sí, pero no se me hace muy gusto. O sea, tú no haces campaña, tú estás sentadito, tú eres el cerebro acá en la cabeza y bueno, que los demás hagan campaña. Si logran tener el número suficiente de votos, tú vas a llegar. El acercamiento porque yo aquí comparto las responsabilidades, no nada más el regidor o el síndico que no cumple con su trabajo, sino incluyendo también al ciudadano que no le exige al regidor ni al síndico cuando ni siquiera los conoce. ¡Gracias!